Afilar la sierra, este es el tema de hoy, hoy hablaremos los hábitos de la gente altamente efectiva, esto se refiere a afilar la sierra o afilar el hacha, volver a leer, volver a afinar las habilidades Como dicen los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, es de esos bestsellers en el campo de la gestión que produce sentimientos encontrados, pues suele encontrar un sesgo religioso que no me gusta en muchas de las ideas que plantea y sin embargo también tiene algunos planteamientos interesantes a considerar Como dice Covey, que las personas efectivas cultivan 7 hábitos, en un libro habla sobre este octavo hábito, pero bueno, en esta ocasión hablaremos de estos 7 hábitos Que son ser proactivo, empiece con un fin en la mente y establezca primero lo primero, piense en ganar, ganar, procure primero comprender y después ser comprendido La sinergia y afile la sierra o afile el hacha Sobre el hábito de primero, lo primero se ha referido en otras publicaciones, en este se refiere a la idea de afilar la sierra Comienza contando un cuento, suponga el lector que se encuentra con alguien que trabaja febrilmente en el bosque cortando un árbol con una sierra ¿Qué está usted haciendo? Le pregunta, ¿no lo ve? Responde él con impaciencia Estoy cortando este árbol Se le ve exhausto Exclamas, pues no ¿Cuánto tiempo hace que trabaja? Más de 5 horas y estoy molido Esto no es sencillo ¿Por qué no hace usted una pausa durante unos minutos y afila su sierra? Pregunta usted Estoy seguro de lo que cortaría mucho más rápido No tengo tiempo para afilar la sierra, dice el hombre enfáticamente Está demasiado ocupado acerrando Bonita metáfora con la que comienza un capítulo en el que Se trata de representar la importancia de renovarse Ya que este hábito es el que hace posible todos los demás Se trata de un hábito personal y organizacional En el ámbito personal significa perseverar y realizar o realzar el mayor bien que cada persona posee Uno mismo Se enfoca en la renovación en cuatro dimensiones Físico, espiritual, mental y social, emocional El equilibrio entre otros aspectos es fundamental en la vida Y es realzado por diversos filósofos que se han estudiado, se han dado lectura a sus textos Todas las actividades de afilar la sierra suelen estar en el cuadrante 2 Es decir, en aquellas actividades que no son urgentes y son importantes Por ello, si no se planifica, programan o diseñan suelen ser postergadas Lamentablemente La dimensión física implica cuidar el cuerpo Comida, descanso, ejercicio Cuidar el cuerpo, la mente Cuidar lo que consumimos, lo que comemos Lo que llevamos a nuestro estómago Cuidar la alimentación Cuidar que la comida sea sana, saludable El descanso efectivo Descansar Descansar Ese es otro de los problemas de la actualidad Que muy poco se descansa o nada Y sobre todo, pues el ejercicio físico Es importante para la salud El ejercicio físico Hay que hacer ejercicio La dimensión espiritual se refiere al centro de valores El núcleo de cada persona A juicio del autor El cuidado de esta área tiene que ver con la meditación Con la literatura o con la música O bien con la presencia de Dios en nuestro corazón En nuestra vida Con la presencia del creador Todos creemos en algo, en alguien Pues Dios o Jesucristo Es nuestro guiador En cuanto a mi persona La dimensión mental Se relaciona con la educación Considerando que Nuestro desarrollo mental Y nuestra disciplina para el estudio Proviene de la educación formal Pero en cuanto nos libramos De la disciplina exterior de la escuela Muchos dejamos que nuestra mente se atrofie Abandonamos la lectura seria No exploramos con profundidad temas nuevos Que no se refieran a nuestro campo de acción Dejamos de pensar analíticamente y de escribir En lugar de ello Pasamos el tiempo viendo televisión Viendo el celular Jugando juegos en los smartphones Bueno, infinidad de cosas en las que Pues perdemos el tiempo literal Por ello Que el cuidado mental implica educación continua Sea formal o informal Literatura de calidad Escribir, organizar o planificar Y planificar La dimensión social, emocional Se enfoca en los principios del liderazgo Interpersonal La comunicación empática Y la cooperación creativa Según el Hacer ejercicio social, emocional En cuanto a nuestra relación Con los demás Y nuestras habilidades emocionales El ámbito organizacional Considera las mismas dimensiones individuales Solo que en una perspectiva organizacional Así la dimensión física Se expresa en términos económicos La dimensión mental Tiene que ver con el reconocimiento El desarrollo Y el empleo del talento La dimensión social, emocional Es la de las relaciones humanas Y del modo que se trata la gente Y la dimensión espiritual Se refiere a la búsqueda De un sentido en el propósito O aportación Y en la integridad de la organización Muchas organizaciones Solo se enfocan en algunas áreas Dejando abandonando las otras Por lo que no se puede esperar Renovación Si se olvidan de algunas De estas dimensiones En nuestro país El popular concepto de autocuidado El que creó la relación Fuertemente con lo expuesto Si entendemos el autocuidado Entonces podría caber muchas actividades Que solo paseos o fiestas Entonces tenemos que meditar Tenemos que descansar Tenemos que capacitarnos Tenemos que hacer ejercicio Y como no La naturaleza espiritual Las reflexiones En la dimensión intelectual Del afilamiento de sierra Muchas personas se forman En las instituciones formales Y nunca más leen un libro Nunca más vuelven a tocar un libro Ni tomar un curso de capacitación Eso debemos de cambiar